Ay, ay, amor, ay, ay, tú sabes que yo Hoy más que nunca quiero estar a tu lado, darte mi vida y mi amor a ti brindarlo Más al saber que dentro de ti, viene una parte de mi Hoy más que nunca quiero estar a tu lado, darte mi vida y mi amor a ti brindarlo Más al saber que dentro de ti, viene una parte de mi Algo que es mi sangre también es la tuya, que representa la lucha de nuestro amor De tanto brindarnos cariño, el resultado es que en camino viene un niño Sabes que siempre estaré contigo, celebrar el momento que hemos vivido Y esperar nuestro destino, para felices sentirnos Hoy más que nunca quiero estar a tu lado, darte mi vida y mi amor a ti brindarlo Más al saber que dentro de ti, viene una parte de mi Y si, hoy más que nunca quiero estar a tu lado, darte mi vida y mi amor a ti brindarlo Más al saber que dentro de ti, viene una parte de mi Y si, y que feliz uno se siente, por tener a la persona que te quiembre Y tú la trates bien y la quieras entiendan Y me hables con ella, mi vida la alegría es tan grande Al saber que el Señor nos mande El regalo que está dentro de ti y entre Que mi corazón siente que ya viene Y es que, lo estoy esperando Para estar los tres unidos de piedad Y llenarnos de felicidad Ah, estoy esperando Para estar los tres unidos de piedad Y llenarnos Brindemos, te quiero Brindemos, díame lo Brindemos, de ternura Por nuestra criatura Hoy más que nunca quiero estar a tu lado Darte mi vida y mi amor a ti brindarlo Más al saber que dentro de ti, viene una parte de mi Y, y, y Y, y, y Y, y, y ¡Gracias!